¡No, espérame! ¡No, espérate! ¡Párate bien, güerito! ¡No, por favor! ¡Ramita, no! ¡Ramita, no! ¡Ramita, no! ¡Ramita, no! ¡Dale otro, dale otro! ¡Arnaldo! Por favor, no me dejes. No te vayas, no nos abandones, por favor. Irma, no los estoy abandonando, pero tengo que agarrar esa chamba. Necesitamos lana, ¿entiende? Tú tienes que estar bien, Irma. Tienes que regresar al grupo. No, yo no necesito al grupo, te necesito a ti. Sí lo necesitas, Irma. Llevamos días y días bebiendo. Y yo también ya me estoy enfermando contigo. Y tengo que estar bien, quiero mejorar, quiero estar bien. No, no, llévame. Vamos a empezar todo de nuevo, por favor. Llévame contigo, llévame. No digas tonterías, ¿cómo te voy a llevar? Mira, yo tengo que ir y agarrar ese trabajo. Tú también, búscate un trabajo. Mejórate, tienes que estar bien, Irma. Por la nana es que estamos así. Sí, tienes que mejorarte, mi amor. No, no, no me dejes sola con ellos. Es que no puedo, no puedo. No, no vas a poder. Son tus hijos, ellos te necesitan. Pero yo te necesito a ti, por favor. Por favor, no te vayas. Irma, Irma, tú no me necesitas. Necesitas que te sigas a las borracheras de días. Pero yo ya no puedo seguir así. Ya no puedo seguirme borrachando contigo. Quiero estar bien, Irma. Quiero estar bien, me tengo que ir. No, déjame ir. No. Déjame ir. Déjame ir, loca. Estás loca. Está bien. Lárgate. Déjanos solos. Pero no esperes de encontrarnos cuando regreses. Nos vamos a ir todos juntos. Bueno. Gallo. Pásame a Pedro. Está afuera con mi mamá. ¿Por qué te vas? Porque necesito trabajar, Gallo. Necesitamos dinero. Mira, por favor, dile a Pedro que tu mamá tiene que ir al grupo. Nos va a hacer muy bien a ella y a mí estar separados. Pero necesito que la lleven al grupo. ¿Y cuándo vas a volver? No sé, Gallo. Pásame a Ruli. Le quiero decir adiós. Y que después me pase al nene. Tú no vas a volver. Nos vas a dejar como mi papá nos dejó a Pedro y a mí. No, no, no. Te prometo que no los voy a abandonar, Gallito. Por favor, tú estudia mucho y pórtate bien, ¿sí? Ay, eres un cobarde. Ya, no digas tonterías. Pásame a Ruli. Rulis. Te habla tu papá. Dice que va a volver, pero no es cierto. Bueno, papá. Ruli. No le hagas caso. Claro que voy a regresar, te lo prometo. Mira, escúchame muy bien. Tú ya te sabes mi número de celular. Por favor. Si hay alguna emergencia, no dejes de llamarme, ¿sí? Sí, papá, claro. Muy bien, capa. Y por favor, cuida mucho al nene. Pásamelo para decirle adiós. Nene. Nene, tu papá te quiere mucho. No se te olvide, nene. Te quiere mucho tu papá. ¡Ey! ¡Ey! Mamá, ya tranquila, por favor. Ven, vamos a la casa. ¡No, no! Que no nos vean los vecinos, ven. Pedro, ¿qué no ves? Arnaldo se fue. Otra vez me dejaron sola. ¡Desgraciados! Tiene trabajo, mamá, ¿entiende? Ven, ven, vamos a la casa, por favor. No, no, déjame en paz. Necesito un trago. Pero cuando regrese no nos va a ver. No nos va a encontrar. ¿Me oyes? Se va a quedar solo en el mundo. Ahora sí que nos vamos a pirar todos. ¿Y ahora qué le pasa? Nada. Arnaldo consiguió trabajo en una construcción. Se ver varios meses, Candy. Pues qué bueno. Al menos así ya no van a estar peleando, emborrachándose. Pues sí, Candy, pero mi mamá se está volviendo loca. ¿Por qué lo dices? No sé. No sé ni por qué dije eso. ¿Cómo te fue a la escuela, Candy? Bien, pero dice el prefecto que si no van, los va a reprobar a todos. Es que ni mi mamá ni Arnaldo estaban cuando me desperté. Luego los dos llegaron y, ya sabes, traían un relajo. Pedro, tú eres el mayor, el ejemplo. Tienes que seguir estudiando. Es la única manera de sacar a tus hermanos adelante. No me digas cosas que ya sé, Candy. Ahora que se fue Arnaldo, pues, me tengo que hacer cargo de la casa. Pero bueno, ya vas a ver. Desde muy temprano a todos me los voy a traer a raya. Las cosas van a cambiar, Candy. Van a cambiar, Candy. ¿Y por qué me miras con esos ojos? No, no, por nada. Me vas a ayudar, ¿verdad? Sabes que sí. Gracias, Candy. Pero te juro, te juro que cuando regreses ya no vas a encontrar nada. Ni casa, ni familia, ni nada. Nada, nada vas a encontrar. Ya, mamá, tranquila. No se levantaran, nene. No es que se levante. Que llore si quieres. Lloremos todos porque es la verdad. ¿Y qué hacen ahí? ¿Qué me ven, eh? Cholucos del demonio. ¡Ándenle! Pónganse a ordenar. Miren cómo está la casa. Miren cómo la tienen de sucia. Pónganse las pilas y hagan algo. Y no me miren así. Estoy de luto. Necesitamos dinero. Por eso mi mamá está muy triste. Porque somos pobres. Gallito siempre queriendo arreglar todo con dinero. Pero bueno, vamos a comer algo, ¿no? Ven, acompáñame, Rulis. Hola, Candy. Hola, Gallito. ¿Qué haces aquí? Pues vine a ayudarle a Pedro. Les voy a hacer unos frijoles que les van a encantar. Estoy segura. Y entre todos vamos a recoger este tiradero, ¿eh? Mañana nada de que no vamos a ir a la escuela. No les vamos a dar el gusto de vernos tristas. ¿Verdad? ¿Y que ahora te tenemos que obedecer? Pues sí. Y más te vale que me hagas caso, Gallo. ¿Te crees el jefe de la casa? No me queda de otra, Menso. Te fuiste. Y nos dejaste solos. Pero yo no voy a regresar al grupo. Yo no estoy enferma. Solo estoy triste. Pero esto se va a acabar. Pronto todo se va a acabar. Buenas noches. Perdón. Estoy buscando una dirección. Hasta aquí llegaste, güerito. No, eh. No, espérame. No, espérate. ¿Para qué te viene el güerito? No, por favor. Ramíndalo. Ramíndalo. Pedalte con eso. Dale otro, dale otro. ¡Ah! Toma. ¡Gallo! Apúrense que si no va a ser tarde. ¿Y ahora a ti qué te pasa? Nada. ¿Qué me va a pasar? El nene ya no tiene tos, pero tienes que cuidarlo mucho, mamá. No se te vaya a olvidar. Que a ti no se te olvide que la mamá soy yo, Pedro. Y tú siéntate. Sírvele a tu hermano. No voy a ir a la escuela. ¿Qué dijiste? Ponte el uniforme, gallo. El prefecto dijo que si no vamos nos va a reprobar. Ponte el uniforme. Mira, tú no eres mi jefe. Y ya dije, no voy a ir a la escuela. Voy a ir a conseguir dinero. Ese es muy mi gallito. Cuando consigas dinero, consíguele una lipújo a tu santa madre, ándale. Eh, qué santa madre. Mejor voy a ir a conseguir comida. Dame eso, no juegues con esto. Gallo. Gallo. La única es la vida que yo nunca comprendía de esos dichos que mi abuelo me decía. Pero al pasar el tiempo poco a poco fui entendiendo sus palabras llenas de sabiduría. Más que madriogada nunca amanecía totrano la corriente muchas veces me dormía. Sabía con quién andabas pero no me imaginaba que una piedra con tu mano tirarías.